Las principales causas, los homicidios que se han presentado en los últimos días, tanto en la ciudad como en el valle, hemos visto que el comportamiento pues tiende a darnos de problemas de narcomenudeo, ¿no? También el fin de semana tuvimos una violencia familiar que se tornó un homicidio y un pleito entre dos hermanos, en cuartos pierde la vida, uno de ellos a raíz de los golpes. Otras agresiones que han sido también por robo, tenemos dos eventos que han sido derivados de esta situación. Y algunos, tenemos alrededor de unos cinco o seis detectados que todavía no se tiene una causa, ¿no? Será la Fiscalía del Estado quien determine cuáles fueron las causas que generaron estos homicidios. Pero en general, pues, son problemas, hemos tenido problemas de narcomenudeo y problemas de tráfico de personas involucrados en estos ilícitos, más en lo que se ha dado en la zona valle, tanto sur y norte. ¿Hay alguna estrategia que se va a implementar respecto a para disminuir el cárcel? Sí, de hecho, como lo comentó el director hace unos momentos, desde el día sábado 8 de enero, a raíz de los incidentes de inicio de año, específicamente del ejido Durango, se puso especial atención en la zona valle, tanto sur como norte, se reforzó la vigilancia con un operativo que es constante. Tanto en la zona valle norte lo fortalecimos con 17 agentes más, 5 unidades y la unidad C2 móvil. Y en la zona valle sur la reforzamos también con 14 elementos y 6 unidades. Durante el transcurso de esa fecha, del 8 al 16 de enero, podemos informar que tanto en zona norte y zona sur, pues hubo una disminución, no tuvimos homicidios, salvo el caso que acabo de comentar, de la violencia familiar que se tornó en un homicidio, durante esa operativa se exterminaron a 128 personas.